Ya un quintal 200, un quintal. Aquí está más caro. Más caro. ¿Qué dicen? ¿El frijol cómo está allá? Allá el frijol a 8. ¿Y en este cuánto vale? Ah, se ve en quetzal. Sí, 8 allá. Pero como nosotros allá ya tenemos frijol, ya tenemos minta. Sí, la pieza ahí se viene, ya hay el rote, ya debe haber el rote. Sí, el frijol ya está frijol, ya está frijol, ya está frijol, dice mi hija, mi amor. No, bueno. ¿Cómo está frijol? Sí, voy a llegar a la equipotación. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar y atorillar y él pasando la fiesta ya está pisca. Sí, grande. Entonces trajeron nada, las guanas. Sí, para aguantar. Sí, hasta porque solo ella es la que dijo de que ya no iba a venir con el Pedro. Otra vez ya no vengo, dijo, ya no vengo, dijo, pero como salvió ella a accidente y se vinieron conmigo. Y ya allí cuando nos llamaba mi comadre con el Juanito, que venía a respirar mi cumpleaños, dijo. Por eso venimos a dejar Juanito, pero por eso vino ella, pero ya no vamos a llegar allí, mija. Ya cuando Ingrid se vamos a pedir portales. Y ya venían decididos, mija, 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 mija. Pero con su guiano, dijo, mija, mija. Pero doña Vicenta le dijo, no, quédense aquí. Y usted dijo, está bueno, nos vamos a quedar aquí. Por eso se quedaron allá. Nosotros hablamos un poquito de eso. Pues se enoja. O sea que para que ella no se enoje, usted ya no le siguen sustiando. Por eso yo ya estoy un poquito en su laminita allí. Hacemos comida, desayunas. Ya nos están adentro. No, ¿por qué? Mamá, por prueba. Porque hay un poco basura, mamá, mirá, por eso ya no entramos. Sí, por eso. Mejor allí donde estoy, estoy sacando basura, estoy mirando bien. Voy a dejar hecho bien cuando me burro. Como nosotros estamos acostumbrándonos. Tiene que tener limpio. Sí, tiene que tener limpio. Bueno, su plancha bien limpio, porque yo plancha estoy sin bien, no me despo mal. Ya mamá, cuando bajamos manzana con Juanito ahí. Y mamúas se vio encima del palo y luego todo tal vez verde. Y cuando vino Gualdemán y me dañó. ¿Quién bajó a las manzanas? No están tocando manzanas. La manzana rosa que tiene, se vio frente y como ahorita ya hay. Sí, se enoja el trucha que vos te manzanas. Se enoja. Entonces, sí. Y no es fruta, pues. Y ni modo que se va a perder la fruta ahí en el palo. A bien, lo más tienen que comer. Pero le enoja el por lo bajar. No, no estarán bajando porque él se nos va a hacer los vidrios. Sí, pero no lo bajamos. Qué mal, ¿verdad? Negar a todos. Se lo traba a todos, ¿mejor? Sí. Mejor que se lo traba a todos. Que se lo trae a todos. Bueno, ya no va a querer usted. Ya. Es que solo una vez que le digan las cosas, se incomodan, va. Ya ustedes ya no... Y ve que como en casa viene, allá es diferente. No puede tocar nada en tu pote, ¿no? Hacen problemas. Ajá. Da pena tocar un traste. Da pena tocar el agua. Porque ya que lo traes por el agua, tuvieron problemas. Ah, sí. Ahora que con las manzanas rosas que están en el palo. Ay, no. Qué feo estar así, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Por ahí le tocó que estarse a la Juana. Tengo que aguantar bajo a la... Ay, no puede ser. Ya no podía estar por acá. Y como ella sigue a la mamá, ella sigue a la mamá hasta ahí. Ella también. A ley, ¿verdad? Porque su mamá... Tiene que estar unidos. Ajá, la acompaña y yo le saco ella también. Sí. 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 Pero el trucha dice que él regaña, pero a los niños de él. No, pero ojalá a los niños los regañen. Es decir, con los niños no delante de nosotros. ¿Sí? Ajá, es que delante de los niños. Igual que yo, si un niño que no... Es que así ya siente uno mal, cuando delante de uno, delante de uno. Vamos a hablar delante de los niños. ¿Qué me importa el señor que regañe? Hijo, no sé cómo están ellos. ¿Qué pasa? Pero no es que delante de mí, señor. ¿Cómo están cerrados allí? ¿Qué me importa? ¿Se lo voy a dejar? ¿Pero ellos están enfermas? No. No. Pues, lo que hace ella, pues, que se cierra, pues, pues, cerrará. Y cuando se va a comprar también, lo deja cerrar. ¿Cuál? Así como les dije ese día, siempre los cierra. Cuando nosotros queremos agua, nosotros tenemos que pedirlo. No, no, nosotros... Ah, es que ahí está el pomozo, es cierto. Y como ahí tienen que conectar la bomba. Vaya. ¿Sabe que la deja fuera de la cocina, la cocina pequeña? ¿Y en el corredor? Ajá. Hasta mi hermana le ha dado cuenta. Ella pide agua. Muy bien, eso lo lo pide. No se enciende. Vale, él se encierra. A ver si va a venir otra vez, ¿usted? A ver. A ver, yo no sé. A ver, si le pone que no hay, va a venir. Está así complicado. ¿Ya está? ¿Y después iba a decir que viene? Yo no. Ah, ya no sé. Y como dice un dicho, ya no puedo yo decir que voy a venir o ya no. Ajá, porque ahí no hay nada más. Como digo yo a Juanito, que pone triste usted a su mamá, viene. A ver. Sí. Así como yo no tengo familia aquí, siempre como estoy allá con su suegro, mi helena, ahí sí, voy a ir. Y voy a ir con otro, mi hija, ya. Siempre con su casa, mis hijas, voy a llegar, pero ahí no dicen nada. No solo un rato, voy a ir, media día nomás, voy a venir a mi casa, como está cerca. Y es que tal, para acá, y es que tal, voy a venir. Sí, cómo debe ser muy viejo. Si Juanito pone triste, su mamá me lo viene a ver. Pregúntale. Ay, pues a ver cómo están. ¿Está jodido, Bajona? Está jodido. Aquí, a nosotros, en esta casa. En esta casa, en esta casa, también está bien bonita. Sí, está bonita. ¿Hay dónde para sentar? Solito, ustedes aquí. Ah, sí, en la de ahí. Vamos a estar, me pasa todo el día. Sí. Aquí solito ustedes, solo van a la tienda y a comprar. Y cocinan ahí. Agua. Vamos a dar una tienda de agua. Y se ponen para que tengan agua. Y se puedan bañar. Sí, se bañan. Si no, se bañan al río. Si quieren, quieren desaburrirse. Ahí no pasito, está abatido. Solo llevan a esta calle. Y no, 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 no. ¿Qué es lo que se vea nosotros? Porque si tienen mucho calor, pues, pueden cocinar. Ajá, o se bañen. Ya se agarraron la ría. Está cerquita, miren, ahí puede. Sí, nosotros estamos en el río. ¿Quién viene al río? Sí, nosotros estamos en el río. ¿Quién viene al río? Ajá. ¿Y aquellos a veces ya vienen con su ley? No, si ya llegaron. Ah, ¿sabes? ¡Cuche, ajá! ¡Cuándo! ¡Cuándo! No, 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 no. Siente mal, no, 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 no. ¿Pero qué le dio bien? ¿Ah? ¿Qué le dio? Mi hija, voy a comprar solo de mierda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué está en el piso? Ay, no, de cabeza, en un tos de la noche, que asombró. Sí. Ojalá no se caiga el aire, porque va a ser que está en el piso, no está, mira. Y se ve ahí. Sí, no, pobrecito, que va a doler su cuentazo. Pero se va del otro lado. Que está viendo, mi niño va a estar roncando, ¿está? Que se echan sus sueños. Agarra, dairis. La dairis que la abraza. La dairis que la abraza. Ya se le cae a doña Catarina, la dairis. Ah, que doña Vicenta, hombre. Así como ustedes saben, porque como ustedes viven... Yo sí no bajo las manzanas. ¿Usted no? No, no me gusta. ¿Usted quiere miedo tocar algo ahí? No, no me gusta tocar sus cosas, de repente burlan atrás de mí, y menos que, menos que me dicen delante, pierde atrás de mí, así son. ¿Habrá de atrás de su espada? Sí. Sí, yo tampoco lo toco. ¿Tampoco usted? Sí, yo también. ¿Tro la malena la que andan tocando la manzana? No, 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 no. Mira. ¿Verdad? Sí.